¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Una salida nueva en la bicicleta y decidí llegar a un lugar para enseñarles la comida callejera más típica de Alemania. Quédense en este video porque está delicioso. Hoy vamos a comer döner, döner kebab, una comida alemana famosísima. Si tú has estado aquí en Alemania, la conoces. En México hay unos cuantos kebab, pero déjame decirte, no es lo mismo. Hoy como puedes ver hace bastante viento, pero está bien frío, entonces voy a quemar todas las calorías en la bicicleta que voy a comer. Pero bueno, sin más que añadir, vamos a entrar al lugar y te voy a enseñar todo lo que es un döner. Esa belleza que puedes admirar aquí es un döner. Déjame decirte, en este lugar no me dejaron grabar ni cómo lo prepara ni la gente, pero es lo que puedes ver aquí. Es como un tipo trompo donde tienen la carne, se está girando, calentando, cortando para meterla al pan. Luego sigue todo tipo de verduras con salsas que yo puedo meter, desde quesos, pepinos, chiles, tomates, col, cebolla, lechuga. Eso todo lo puedo meter a mi döner y finalmente mira esta belleza, esta delicia, cómo se ve con su bebida. Mira, aquí tenemos los dos tipos de salsa que puedes ver. Blanca roja la carne, pepino, queso, lechuga, una delicia. El döner en sí es bastante grande si lo comes fresco, entonces es un arte poder agarrarlo para morderlo, disfrutarlo. Déjame decirte una cosa, es casi como comer tacos, te ensucias la boca, se te cae la mitad. Si no pasa eso, es que no estás comiendo correctamente, siempre quedas con la boca sucia. Sigamos comiendo, disfrutando de este döner. Mira nomás cómo se ve, ¿a poco no se te antoja? Para acompañar estamos tomando Metsumix. Metsumix es una bebida de la coca, es coca con sabor a naranja o coca mezclado con Fanta. Esa mezcla la he visto aquí en Europa, aquí en Alemania nada más. Es delicioso, a mí me encanta. Otra mordida, porque hay que acabar el döner. Mira, o sea, batallas un poquito si no estás acostumbrado. Si no, en tu juventud pues te lo tomabas antes, después de las fiestas. Bueno, mientras tú me ves comiendo y disfrutando, yo te cuento. Este döner me costó 5 euros, que son unos 5 dólares 50 centavos. Unos aproximadamente 120 pesos mexicanos. Está bien, ¿cómo ves tú? Pues a mí se me hace bien este precio. Y bueno, para terminar me subo a la bicicleta para mover un poquito esta panza y seguir avanzando. ¿Cómo lo viste? ¿Verdad que sí está delicioso? Bueno, a menos se ve delicioso. Yo lo pude probar, lo pude comer, está genial. Ahorita a mí todavía me tocaron unos 20 kilómetros de bicicleta. Pero mira, en este camino voy a quemar todo el döner y la coca que me acabo de tomar. Gracias por estar aquí. Quédense en este canal, suscríbanse, compártanlo. Porque pronto sigo un nuevo video y va a ser acerca de cerveza. Acerca de cerveza alemana y ya luego regresamos a México. Amigos, un abrazo, fuerte saludo y hasta la próxima vez. Hasta el próximo video. Chao. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Pa. Pa-pa-ra-pa-pa-pa.